Me decido por ti, te decidas por mi A la misma hora, las ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora, me quiero sentir aquí Me das ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Decir, pa'l cabo de la mañana Rampir más que estas ganas, vamos a llegar a mi cama Todo ignorado por ti, todo ha sido por ti Por si sabe que te ama Me das ganas de ti, todo ha sido por ti Me das ganas de ti, todo ha sido por ti Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre vuelve más Podemos pelearnos y hasta alearnos Pero cuando llegara Me decido por ti, te decidas por mi A la misma hora, me da ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora, me quiero sentir aquí Me das ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me das ganas de ti, te dan ganas de ti Me das 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 ganas de ti Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida es por ti Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me da ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me da ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora E si no te dan ganas de ti ¡Lo mas Poco! Figurando ¡Suscríbete!